Que bonita es la vida del rancho, se los digo con gran emoción Aunque no haya lujos ni riquezas, como el rancho no hay comparación Pues ya estamos aquí a punto de subir al escenario por acá en Rúfalo, Minnesota Gracias a toda la paisanada que se dejó venir en las redes sociales muchachos Luisillo Pineda y la fascinante Con tortillas, con chile y con sal Ver el sol cuando a diario amanece Se los juro no hay cojo Gente de Tarímbaro, gente de Tarímbaro canta en Minnesota Y mañana vamos a estar en Chicago, en la Plaza Garibaldi ¡Sí, sí, señor! ¡Arriba es un agüe! No hay duda, también tiene sus lindos encantos Si volviera a nacer, pediría el nacer otra vez en el rancho Ser ranchero es una bendición de Dios El que se sienta orgulloso de ser de rancho Que se aviente un grito El jacal donde vivo aunque pobre Es bonito y muy acogedor Ahí es donde vivimos felices Yo y mis hijos con mi gran amor Ver la lluvia, el ganado y la milpan La verdad todo aquí es un encanto Y aquí pienso pasarme la vida Con mi gente a la que quiero tanto Ver el sol cuando a diario amanece Se los juro no hay comparación Por las noches la luna aparece Por las noches la luna aparece Y las estrellas no me lloren En la que se tengo Nadie vuelve en el sueño profundo La ciudad es bonita, no hay duda También tiene sus lindos encantos Si volviera a nacer, pediría El nacer otra vez en el rancho Ojo ¿Cómo se acurere? El gn Exerciquian ¡Dodo! Tal vez en el kar Recuerda Por todas No hay duda Qu McKenna